Música Yo soy Adrián Baltazar del taller Beats Car Audio en Los Reyes Michoacán Y aquí en el Chevisito estamos trabajando dos subwoofers de la marca Eleven Audio de la línea HQ de 8 pulgadas y estamos trabajando en una caja cuarto orden con un amplificador on low force de 2000 watts En cuanto al sistema eléctrico y de insonorización que fue lo que utilizaste? En insonorización traemos STP en la mayoría del carro y en sistema eléctrico trae una línea en calibre 0 de cobre y la batería principal del carro Y ahorita en este evento en que categorías vas a participar? En este corrimos en 29.9 en Bass Race y esperamos ahorita darle en Music Bass 1, en CSCAT algo así se llama y en SD creo que es MSD Bass 1 si no me equivoco Entonces dale otro demo porfa Ahí para que vean un poquito de toda la presión que se genera aquí en la cabina de este Chevy UPEX Eleven Audio con amplificador low force Cabe mencionar amigos que la caja que se genera aquí en la cabina de este carro Esta acústica la tienen entonada a 35 hertz Y esta fue la constante en todo este evento mucha presión en los autos Y estas son las venganos de la cabina de este carro Gracias por ver el video.